anuel arremete contra el gordo y la flaca por supuesta noticia falsa el artista urbano anuel doble a arremetió contra los comunicadores raúl de molina alias el gordo y lily stefan alias la flaca tras estos supuestamente publicar noticias falsas en su contra supuestamente el gordo y la flaca le pagaron a una joven para que dijera que era pareja de anuel bueno y eso tal anuel tendrá la prueba de todo eso esta joven que ustedes ven ahí es una joven que salió a reducir ayer en la noticia de anuel cuando anuel acusa a tecachi de violador las menores esta joven dice que ella estando menor teniendo 16 años anuel estuvo con ella supuestamente y esto lo publicó el instagram del gordo y la flaca que se han montado en esta ola ya algo de la flaca yo hasta lo seguí el instagram de gol de la flaca porque ya están como a los pocos ya están son parte de la farándula una gente que tienen una trayectoria bien grande como lo dice anuel cuando habló de ello que son personas que tienen una trayectoria bien grande terminen terminen en esto de la farándula y comprando el sonido pero para nadie es un secreto que todo esto suma todo todo esto que está pasando en las redes sociales y que ellos sean que el gordo y la flaca como plataforma televisiva de información sean el epicentro principal digo el epicentro el epicentro principal de todo esto porque anuel y jailín de anuel y ya lino y hay líneas de cachis han ido a su programa o sea que eso no lo tiene todo el mundo esto es a primicia a lo foco y el gordo y la flaca que al min que ya el lini y de cachis vayan vayan a los programas de ahí hay me entiende entonces creo que tienen más protagonismo que cualquier plataforma a nivel nacional e internacional de y tienen para hablar de esto y ya no el poder mencionarlo porque son como como le dije plataformas principales donde se está hablando del caso y donde los protagonistas van y exponen sus cosas que el otro día y sal salió de cachis y jailín diciendo que yo eran colaboradores que si yo que entonces la noche un vídeo durmiendo junto entonces como que no entendemos me entiende y todo esto ha llegado a estar y ustedes saben que el gordo y la flaca para mantenerse en la palestra van a seguir metiendo cizaña anuel dice que su mentira eso él dice que su mentira yo no él tiene que subir la prueba para nosotros creerla ahora que él diga que eso mentira me entiende porque en el dígame saludo pero dice dice anuel ahí como tuve en pantalla que ahí él le dijo de que ustedes están desesperados que yo le dé una entrevista y nunca se la doy ni porque me hagan las embocadas que me hacen hay como que sonríe con cámara por esto mismo y no se aparece según dice el gol de la flaca tan desesperado porque él le ha negado entrevista a noel ha negado entrevista al gol de la flaca ok bueno ahí puede también surgir el ataque de parte de el gol de la flaca hacia anuel ya que anuel quizá le ha negado entrevista por la situación de que ellos también se montan en una ola porque también hay que entender señores que si usted se monta en una ola de acabar aún a un personaje no espere que ese personaje lo vaya lo vaya para con los brazos abiertos y que si yo voy a ir para tu programa usted para usted para acabar de esa gente martillando lo entiende entonces no pretendan ustedes porque ustedes son fulanito y son programas internacionales bien famosos de fulano va a ir y que crítica así que con su cara bonita lo que le pueda hacer un lío si vaya a donde esté ese programa univision o pero pero el gol de la flaca señor el gol de la el gol de la flaca en univision el gol de la flaca señores si han cogido esto esa gente no hablan de más nada que no sea tecachi y yailín y anuel y no dudo no dudo que eso sea real lo que dice anuel que haya un negocio para acabarlo porque porque raúl de molina tiene muchos acercamientos con con tecachi ya tecachi ha ido como dos veces y hoy en una de las plataformas principales que tecachi usa para ir a promocionar su música y le llevó a yailín en esto de o sea tienen mucho acercamiento y yo puedo creer que ellos es que el que ellos están de su lado del lado de yailín y tecachi y se están montando en la campaña de acabar anuel y de ponerlo como el más malo lo cual esto anuel yo creo que no se va a dejar no se va a dejar no él le dan los martillos pero siempre sale con algo me entiende tiene ya desde ayer para acá rebotando me entiende metiendo mano porque imagínate esta noticia señores que han estado subiendo en las redes tienen al público tienen a instagram tienen a la nueva aplicación también actual como que se menciona la nueva aplicación una vaina así como el compañero usted que sabe de eso de la aplicación nueva de interés es una vaina como 33 tweets y pero ser como señores tienen tienen las redes bombardeadas los memes y todo ya ustedes saben eso se está acabando vayan a meditarán de la familia musical y usted también se va a enterar de todo lo que pasa si yo la descargué estoy activa y pero un bobo es un bobo señores así que ya ustedes saben